La demanda de empresarios que piden una mejor tarifa a la Comisión Federal de Electricidad continúa presentándose en todo el país. Carlos Verdeguez Acristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, comentó tener conocimiento de entre 15.000 y 25.000 empresarios que solicitaron amparos a nivel nacional. En Mazatlán, aún no se tiene un registro de cuántos empresarios interpusieron este recurso legal. Mazatlán, no sé exactamente cuántos, pero que yo sepa, por lo menos la mitad sí se ampararon. Pero sí hubo mucho interés en quién era el abogado, ya sabes, yo sí creo que por lo menos la mitad se amparó, la verdad no sé exactamente. Mencionó que luego de presentar la solicitud, la incertidumbre se mantiene entre los solicitantes, pues se desconoce si la respuesta podría ser favorable o no. No está fácil ganarlo, está complicado, pero hay que intentarlo. Pues mira, nunca se sabe en un pleito legal, pero no está así muy muy claro que se pueda ganar, pero bueno, se está haciendo el esfuerzo. Nada, seguir pagando y seguir trabajando, pues qué vamos a hacer. Verdeguez Acristán dio a conocer que como empresario afectado, sí presentó un amparo. El empresario señaló que mientras se obtiene una respuesta de parte de las autoridades pertinentes, se continuará pagando el servicio de luz eléctrica a fin de no haberse afectado con cortes de electricidad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.